Siempre que te pregunto Que cuánto, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Tú, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hazte cuánto, hazte cuánto Y así pasan los días Y tú, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras Hazte cuánto, hazte cuánto Y así pasan los días Quizás, quizás, quizás 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 Quizás, quizás, quizás